Un total de 357 sacos de urea de 25 kilos cada uno fueron entregados a agricultores de la comuna de Maule. Esto en el marco del programa Siembra por Chile del Ministerio de Agricultura y que busca apoyar al sector agroalimentario que se ha visto duramente golpeado por el alza constante de los insumos. Aquí damos el vamos a este Siembra por Chile 2 que le hemos llamado con INDAP porque la verdad que el alza de los fertilizantes ha sido más de 200% y es por eso que hoy estamos en la comuna de Maule para entregar más de 300 sacos de fertilizantes a 51 agricultores que precisamente no pertenecen a INDAP. Como lo dijo el alcalde, esta primera vez que el gobierno se hace cargo de este sector de agricultores que no recibía asesoría técnica, que no pertenecía a INDAP, al PRODESAL. El aporte avaluado en poco más de 9 millones y medio de pesos permitirá a 51 agricultores, no INDAP, asegurar en parte su producción para la temporada al poder reducir su inversión en materia de fertilizante. Para iniciar esta entrega en nuestra comuna, que son agricultores que no están metidos a ningún sistema del Estado, esta es una ayuda extra para empezarlos a apoyar a estos agricultores. Yo siempre he luchado para mi gente, esta es una comuna agrícola, nosotros necesitamos ayuda para esta gente. En total en el Maule se entregarán más de 9.688 sacos para beneficiar a 1.384 agricultores de las 30 comunas quienes no son usuarios de INDAP. Yo trabajo en agricultura, en mortaliza y feliz porque gracias a Dios nos llegó un pequeño granito de arena para ayudarlo. Esto es parte de las medidas de reactivación económica, en este caso para paliar el alza mundial del precio de los agroquímicos. Con esta acción comenzó el proceso de entrega de fertilizantes para agricultores no INDAP en todas las comunas del Maule.